hola futuros compañeros del valhara bienvenidos un día más a mi canal al canal de rudex norris con si señor con divinity original sin 2 diréis joder anda iba a decir ahora lo veis más fluido a que sí y justamente se queda ahí pillado bien es porque ya he grabado toda esta parte vale lo he grabado entera pero bueno entera la mitad del capítulo pero qué pasa porque el ordenador ha dicho sabes que ahora así de la noche a la mañana me voy a parar para que te jodas pero congelado todo sabes o sea todo cosas que tenéis que ver pues cositas por ejemplo de que a este no tiene nada esta me he dado cuenta que tenía esto ahora no sé por qué a este le he puesto yo cositas como por ejemplo este el bombardero y el camuflaje de camaleón creo que se lo he puesto no sé ah no y esto de que cuando se lo tira todos los que estemos a su alrededor somos más rápidos y a este le he puesto paz mental para que así tenga más cositas joder porque si no me es un fallo que estoy teniendo yo mucho que es que me estoy centrando en mí no en los demás me estoy centrando en mí muy mal de mi parte muy mal pero bueno aquí hay supuestamente un tesoro pero no lo veo no sé si estoy ciego no sé nada me dice de que aquí es realmente está él esto y ya está y seguramente lo haya le haya jodido la durabilidad verdad no no sé dónde estará pero bueno aquí hay alguien que necesita nuestra ayuda no sé qué es lo que le preocupa notan los rastros de sangre persistentes a esos humanos se pregunta de qué es lo que le preocupa di que tienes el conocimiento tienes conocimientos de sanación y ofrécele ayuda una cosa que va a pasar aquí bueno esto es que bueno bueno metete coño si va mucho más fluido esta vez tenemos que irnos aquí a esta trampillica nos metemos y aquí está hola hola apunte una herida circular parcialmente curada en el cuero cabelludo de la mujer una herida de trepanación parece que alguien le abrió la cabeza y se puso a pensar de acuerdo si hay una pequeña soledad de salvarla tienes que intentarlo y ahora invocación y diréis no pasa nada vosotros tranquilos no no la cagada que acabo de hacer colega me cago en la hostia bueno y ahora este va a hacer un dardo venenoso se lo da el aún no joder es que de una hostia de este valió bastante a lo mejor es porque creo que ya sé por qué era pero bueno a ver si es por esto adiós me la he cargado no sí porque necesito hacer el estado tuyido o algo así vale 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 no la otra vez no me la cargué así que esto por mis cojones que lo voy a hacer sé que para vosotros era como te jodes lo has hecho no es que lo que hice fue el curarla así que no me van a joder a mí estos son normales por una tontería porque no me sale de los huevos principalmente yo creía que era quitándole pero no es haciéndole el estado tuyido y a tomar por culo voy a intentar hacer una cosita que es dar aquí nos metemos le hablamos sí vamos para allá sí el grito de acuerdo venga claro este se viene por acá por lo menos le da a este hostia le ha pegado el colega es que lo que hice fue esto y también hice esto así dije mira entre estos tres para que le dé a estos tres porque al principio y le dio a él a ella y es como pues no y tenía planeado primero matar a estos pero esta me pasa de hacer nada hice así voy a atacar a estos fin del turno y me fui yo con este a pegarla a esta y era eso ya está era esto empieza la operación despeja la piel coges un martillo de hueso y un zincén y empiezas a golpear suavemente su cráneo tap 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 crack tap 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 crack after much effort and a lot of blood you've created a ragged hole in her skull preservirá se cierra un par de delicadas pinzas e intenta solamente quitar el gusano también puedes hacerlo de forma brusca pero hay que hacerlo delicadamente lentamente cierra la herida ya está pregunta que que le paso esto no me acuerdo esto no se lo que ha pasado nunca lo he hecho esto no me acuerdo esto no sé lo que ha pasado nunca lo he hecho yo recuerdo escuchando escríemes sentir el sangre de otros en mis manos y luego me acordé aquí mal y ahora es una actitud de 50 y ya lo hemos hecho podríamos conseguir esto que es lo que yo quiero punta explosiva joder esto me acuerdo yo de que le le puse cualquier tontería así creo que esto de venda esto y esto y yo 400 o así pues sí acepto tu oferta y voy realmente puedo venderle a toda la puta mía de esta posito teddy parecida joder 1150 contiene elementos de búsqueda madre mía solo quiero quedármelo por si acaso todas estas cosas por si acaso me quiero tenerlas son ingredientes esto es mágico obviamente ahí esto puedo tenerlo yo ¿por qué? vale sí te lo quedas tú y ya coño 34 necesito destreza hostia puta de agua y un bastón hombre es bueno pero esto pues como que coño pues sí pues igual sí esto ojete con la tontería esta no este tampoco se lo va a quedar este en comparación ¿no? vámonos ahí pesera buena vamos a ver ahora esto claro sacrifico una por otra le da uno de fuerza pero esto le da demás cosas le ha cambiado un poco el sostén que bien wow y esto ya es una mierda para mí así que bien muy bien sí eso no me lo esperaba así que ha sido un un viento de refresco necesito aumentar la destreza de la gente aquí por cierto ¿dónde está el casco? aquí esto lo quiero yo 22 y 5 requiere inteligencia 12 22 y 5 inteligencia invocación pues venga para ti y se le cambia de color nada más por cierto tú le vas a decir a este que quieres bien bien pues toma esto lo sabréis que lo hice en el otro vídeo pero es que claro como ha cambiado las cosas pues esto tiene 3 de resurrección esto no lo había visto mamón libro de negromancia en blanco vale dame 200 sí 230 venga va y ya está sale cosas para la negromancia tío esto es una mierda es que claro estamos hablando de pergaminos una cosa que me gustaría tener podría no tiene que ser negromancia probar no tiene que ser negromancia sí o sí vale bueno tenemos otro tenemos otro no es algo malo comparte la tradición popular con el príncipe rojo ¿y este? este está vale yo puedo examinar a la gente lo que me salga a mí de los huevos anda mira este puede ser de los nuestros o qué oye cocina vamos a ver esto ¿por qué no? joder vaya mierda vamos a buscar cositas de por aquí por ejemplo esto cofre bien desgastado vale cinturón de luz y granada de humo bueno cinturón de luz que es como que los ojos tres manzanas fuera aquí había algo recuerdo rama larga no era eso tranquilos era algo de dinero aquí sí ahí ya que nos deja pues oye no voy a ser yo el que diga pues niñao nunca está mal el ¿cómo es una cesta llena de putas manzanas y hay un pan? me estás contando busca botella rota vale y nos vamos para arriba ya vamos a guardar vamos a guardar que no me gusta una puta mierda esto de no guardar y sigamos y esto no me deja que bueno una escoba una puta escoba por cierto el otro tenía esto es lo de purgar y todo esto eso es mi perro si lo estáis oyendo el que está ladrando esto uuuh tiene pinta de guapa ya ves le da dos de fuerza hombre de armas no enfriamiento por luego que le ha estado sangrado bueno pero tienes para unas runas vamos a mirar que runas tengo daños como daño agua más 9% de daños como agua por amor de Dios pero si como que combinación normal ¿qué me estás contando tío? pues nada vamos a mirar otro a ver no será que es porque tengo esto así o sea que no a ver a ver si es por esta tontería pues nadie pues ni idea ni por culo no tú ahí esto no me deja abrirlo así hola horno esto supongo que es para para hacer objetos y demás por ejemplo esto también en la colmena está bastante guay esto venga esto ya lo hemos hecho escotilla de bodega creo que lo hemos hecho vale sí le dijimos a swan que la joven está bien ahora está asombrado por nuestro éxito y estuvo de acuerdo con ayudarla durante el resto de su recuperación también está disponible para nosotros como sanador y comerciante de ahora en adelante voy a tomar por el culo tío que coño le pasa a mi puto perro colega diréis como tratas a tu perro pues le trato de puta madre muchas veces me habrá mordido un huevo de veces de jugar y todo esto pero que hace daño oe hablando de perros que pasa perro dice que todo depende de la definición de lo que uses mira perro que tú también eres un objetivo di que no vives de nada corres hacia las cosas preguntar por este suena como a alguien que de quien alejarse pidele que te huela huele bien o más ahí va que me ha dejado enfermo el cabrón curado por bendito primeros auxilios vale hijo de puta el perro no me vuelvas a la mer en tu vida hijo de perra asqueroso pues no me ha jodido que cojón parece que este lugar ha visto días mejores mejores mucho mejores días pero demasiados una caja familiar vale aquí hay alguien ah Gareth vale hola mira los montículos de souls que está pasando Gareth frízes then turns slowly towards you his breath I'm digging my murdered parents graves I'd ask that you show your respect Gareth moves to continue his task but his cadence forters he pauses silence hangs begging to be no of course you've got woken I've seen seeker's blood seeping into the sand I waded through corpses on the deck of the lady vengeance but I just didn't know I didn't know what darkness lied beyond pain I don't know que quien pudo hacer esto now Dallas as pets such helpful tools they are too the abominations do that they're still there spreading their rancid smell through the house paladins came to clean up the mess in the name of Lucian Gareth shies away from his eyes pass over the half filled I'm the one who was prayed an endless litany how many pleas gareth forcibly exhales and looks past you to the nearby house you feel you might snap the shovel handle in two and you feel that you can't control that you can't control nervous I can't I have no use for empty platitudes not from a walking skeleton chosen you you hear gareth's pulse galloping faster than a saddle mount you've never heard such a thing before but you suspect if you want to help then you find the craving white that ordered their slaughter anyone that stands between you and truth no matter the flag they fly or creed they follow no palabras de lucian un tonto actúa con rabia el sabio calma su furia no debes actuar sobre sus impulsos a ver es lógico que esté así espera vamos a recomercial joder eh coño a los eroturgos su puta madre hombre de armas hombre de armas hombre de armas temblor de gusanos tío es que esta mierda está guapísima joder geomante y todo esto vale si sigue si se me está diciendo que le perdone es que cada una aquí tiene su forma hola los dos paladines que Gareth ha mencionado están argumentando en frente de la puerta de la modesta farmstead mientras que noticen tu llegada se stoppen estamos guardando esta casa es wise de estar bien de vuelta hay un montón de monstruos silencios dentro de la que probaron la sangre hoy día ya no ellos no mataron a nadie los magistradores que los controlaron lo sabían donna ella no haría la mentira no hasta que se pero ellos la convertieron y ahora no es donna no se ve en tu cabeza no mira que no se preocupen tu cuidas de los monjes silenciosos no no quería decir que no que voy a hablar con ellos no que me los voy a cargar encuentras que los monjes silenciosos que has conocido en tus viajes déjalos en un acto misericordioso dile lo que piense que desearía donna yo que confío en ti los monjes silenciosos no son personas son títeres que desearía donna vaya a ver que tienes tu una mierda dame los 21 te imaginas a ver tu veamos yo quería irme por aquí y no se si es que puedo venirme por aquí ah si si puedo vale vale bien la verdad es que hay muchas cosas que por ejemplo que por aquí hay eventos muy aleatorios que a lo mejor te joden la vida así que no se hasta ahí a punto mal yuyu esta magisteria no murió por una sorda en cualquier modo algo está afuera aquí su puta madre lo peor es que son magistrados sabes ah vale ese es mío joder la que le están cayendo a ese pueblo ahí va goza guarra eh chen 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 jaya toma y tú dame no 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 vamos a ayudar a los putos magistrados vámonos vamos a ir a por estos no no me cago en la puta madre sería que era es una tontería lo que acabo de hacer lo sé perfectamente a tomar por culo el bicho siguiente hay ácido su puta madre coño son muertos oye ya no hijo puta vale bueno realmente mi personaje puede venirse perfectamente por aquí tranquilamente quiero sangre sangre bien y la ha dado a tomar por culo toma el doble le atacará a este ¿no? no a este cierto que sustia otro a tomar por culo lo siento coño la pilla bien ¿eh? miradme es invisible vale boom ñara boom sí vamos a curarnos a curarnos a fortificarnos lo siento ñop podría atacar a este también no hay suficientes pegas tío ¿qué coño pasa? quiero curarle a este adiós me lo he cargado no esperaba cargármelo lo siento en serio lo siento de verdad ay no esperaba cargármelo lo joder que te diga vamos a ir otro tótem y bastón de magnus a a a esto ñop traca lo siento de verdad no pretendía a tu puta casa compae a toma por culo adiós eso no me lo esperaba hola acabo de hacer una cagada bastante gorda está aquí el bicho ¿no? vamos a reventarlo hostia ya coño ya no estoy dando a nadie vale vamos a joderla a tomar por culo la puta puerta ñop ese está tu ardido así que ñop por listo eh y movidas vale ya va a atacar a otro vale a mi le ha dado con el personaje este eh la madre que me parió que pesadito cago en tus muertos eh ah mira también puedo tener yo el este y todo lo que me hagan a mi te lo hacen a ti ¿qué te parece? va por este vale si lo suyo sería ir a por este vaya gracias ah no le ha dado a este bien 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 es que no me fina la mierda pero bueno traca traca a tomar por culo bueno ya está ¿dónde vas? hijo mío de mi corazón ah vale bien a ver te vas a tener que joder a ver a ver ¿qué cojones pasa? colega tronco que pases coño que eres tonto no es que no te no quiere no quiere hacerse eso ya ¿qué coño? pero si no tiene otro motivo cojones para abajo todo cristo no me digas tampoco podéis uy hola cristal nebuloso para la enmenda hombre muerto vale casualidad de la vida aquí no hay nada bueno no jabalí tocado por el vacío fuera de animalesca no te importa gracias bueno magistrado ¿qué tal? di que es bienvenido y pregunta si es su sangre no 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 Por supuesto que un fugitivo estaba escondido aquí. Algunos de los hechizadores fueron estúpidos para ayudarlos. Hemos hecho una típica. Los hechizadores de la fuente aparecieron gracias a él. Fue... malo. Muchos de los hechizadores de la fuente no lo hicieron. Y aunque son muertos... Bueno, hay un precio para hacer esto. En este lugar, entonces nada de esto podría haber sucedido. Tenga mi consejo y no diga otra palabra. ¿Me escuchas? Los hechizadores de la fuente... Todos obtendrán lo que desean. Puedes reunirlos si quieres. Sin embargo, puedes cerrar tu trapo. ¿Qué diablos crees? Se paga la poma de su espada. Sua mano todavía está pintada con sangre secada. No hay duda de a quién se pertenece. ¡Maldito idiota! Venga. ¡Guau! ¡Adiós! ¿Qué ha pasado ahí? Vente por aquí. Igual te envenenas. Pero bueno. ¡Miradme! ¡Es invisible! Es que le evita de una, ¿sabes? ¿Esto te pasa? Por subnormal Si no fueras un subnormal Esto no pasaría Le voy a quitar todo lo posible de... Además, ahora mismo Mi personaje tiene más ventaja que ninguno Ahora mismo Y diréis, ¿por qué? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Que me has jodido? ¡Oh! ¡Qué mal, por tu parte! ¡Está feo, eh! ¡Está feo eso que has hecho! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ande, por fin le... ¡No! Esto está aún más feo aún, eh Toma Pues listo Y... Bastón de magma... Ah, no, no puedo No puedo No puedo hacer nada, joder Y si es el vato de guerra, nada ¡Ah! ¡Ah! ¡Tap! Y tómalo Por payaso Eso te pasa por imbécil Ahí A ver Ahí, coño Anda, mira Para el nene Y ya está Y ahora vamos a buscar Qué hay por aquí O mejor lo dejamos Porque ya llevamos 36 minutos Bueno, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo En el siguiente capítulo lo seguiremos más adelante Veremos qué podemos hacer Qué hay que hacer Qué... Qué... Qué eventos hay Espero que hayáis disfrutado muchísimo Darle a like si os ha gustado Suscribiros si no estáis Y darle a la campanita Porque así cada vez que yo suba vídeo YouTube os avisará Recordad que son reis gratis Así que aprovechad de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo ¡Adiós!